Los pobladores de La Conquista en Carazo tendrán su pronta inauguración de la Estación de Bomberos. Este viernes, desde la sede principal del Cuerpo de Bomberos Unidos, salieron hacia La Conquista los dos nuevos camiones bomberiles que brindarán los servicios a las familias de este lugar. Hoy, una vez más, vamos a desplazar dos camiones de bomberos al municipio La Conquista en Carazo, donde el día 28 de febrero vamos a inaugurar la Estación 167. Gracias a Dios y gracias a nuestro buen gobierno seguimos avanzando, seguimos cumpliéndole al pueblo. El compromiso que hizo el Comandante Daniela, Comandante Rosario, de cada municipio, tenga y disponga de una estación de bomberos, lo vamos cumpliendo a cabalidad. Sabemos que el Frente Sandinista, que cuando promete al pueblo algo, lo cumple un gobierno responsable, un gobierno socialista, solidario. Sabemos que una estación de bomberos es sinónimo de seguridad y eso es lo que vamos a generar, seguridad. Cuando el pueblo tiene seguridad, tiene tranquilidad y tiene paz y sosiego y eso es lo que hacemos los bomberos. El trabajo que vamos a realizar principalmente es un trabajo de prevención para evitar los hechos. Aquellos hechos generalmente que son provocados por el hombre, los antropogénicos que le llamamos y que eso los podemos evitar. Obviamente que hay unos hechos que son provocados por la naturaleza, eso no se pueden predecir ni prevenir porque ya son hechos que están ya históricamente que se generan. Pero nosotros los podemos mitigar los efectos de estos eventos. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Centeno.